Esta es la Catedral de El Espinal en el departamento del Tolima, en Colombia. Aquí se inventaron el tótem de la vida para contrarrestar la propagación del COVID-19. Contribuir con el gobierno, con la sociedad, para que haya mente sana, cuerpo sano y un espíritu, un alma en paz. En el exclusivo aparato, los feligreses deberán registrar sus datos luego de hacer el protocolo de desinfección. Todo el hardware, todo el software fue una solución creada enteramente por nosotros. Y en el marco de lo que tiene que ver con la pandemia, reconocimiento facial, el autodiagnóstico. Y ese autodiagnóstico será sobre síntomas relacionados con el coronavirus, como dolor de cabeza, tos, fiebre, entre otros. Esta información solo está en manos de la salud pública, no tenemos acceso, pues las otras personas no tienen acceso. Bajo circunstancias normales, esta hermosa catedral alberga entre mil y mil quinientas personas. Ahora, con esta apertura inteligente, inicialmente podrán ingresar 30 personas que luego irán aumentando paulatinamente. Un grupo los va ubicando con todo el protocolo señalado e indicado. El invento podrá servir como modelo para cuando se haga la reapertura oficial de las iglesias. Me siento contento de que seamos nosotros pioneros en las medidas de bioseguridad para las iglesias en el país y a nivel internacional. Los más beneficiados, por supuesto, serán los creyentes. Estemos juntos o separados, al final del día lo más importante es poder encontrarnos con Dios.